Empezó hace cinco meses, nosotros la recorrimos el año pasado cuando los baños todavía no estaban hechos. Es una obra por más de un millón de pesos. Son el cambio completo de los baños de varones y de mujeres y baños para discapacitados que se suman a otra obra similar que terminó en la Escuela San Martín. Así que llegando a fin de año, con esta obra ya concluida, con una obra que vamos a empezar en el Jardín 901, el cambio del techo, y en la Escuela Agraria, que es la segunda parte del cambio del techo, vamos a finalizar el programa Haciendo Escuela por este año. Y la verdad que nos sentimos contentos de poder sumarle calidad de vida y sumarle a la educación y a los docentes y darle lo que ellos necesitan y sumar un granito de arena al gran trabajo que hacen ellas todos los días. Sí, un baño que estaba muy complicado, ¿no? Pero que ahora... La verdad que estaba muy deteriorado, solamente teníamos tres sanitarios en cada uno de los baños, tanto de varones como de mujeres. Y bueno, ahora se incrementó prácticamente en el doble. Fue un desafío realmente porque, bueno, justo había terminado la obra que había nacido del cambio de techo. Bueno, y después de eso dijimos con Cecilia, vamos a embarcarnos en que nos reparen el baño, presentar, bueno, todo lo que necesitábamos. Y realmente, bueno, muchas gracias por haber escuchado nuestro pedido, porque en realidad vuelve para los chicos. Muchas gracias. Bueno, dar clases, la obra, no fue fácil, ¿no? No fue fácil, pero tampoco imposible. No, la verdad que agradecidas porque cinco meses con la obra, dando clases, donde se juntaban un montón de cosas, pero la verdad que fue bastante armónica la convivencia. Agradecidas a la gente adulta, que se comportó con mucho respeto en el trabajo, y también a los chicos que colaboraron mucho, porque no tenían baño, tenían los baños químicos en el patio, de la cual son cuatro baños químicos para toda la población escolar. Teníamos que tener nuestra organización, realizar filas para que puedan ir de a uno. Bueno, los baños químicos no es lo mismo que un baño normal, pero bien, la verdad que viene ahora, están recontra disfrutando de los baños nuevos. Estamos hablando casi de una matrícula de 400 alumnos, o sea que 200 prácticamente en cada turno, para organizar todo esto que Cecilia, acá mi compañera, comentaba, fue un arduo trabajo. Bueno, está bueno cuando se juntan diferentes partes para este final, ¿no? Sí, no, yo muy contento, bueno, gracias al aguante de los directivos de la escuela, que sé que fue difícil convivir con los baños acá adentro. Bueno, agradecer al municipio, bueno, agradecer a Camilo y a la gestión actual. La verdad que hemos colaborado codo a codo con toda la escuela, y las obras se ven, están a la vista, se hacen, y la verdad que están quedando muy bien. Así que agradecer a la gestión actual que estamos teniendo. Camilo, el jardín es inocente. No, también, porque lo que dice Franco, a ellos también, porque nosotros cualquier problemita levantábamos el tubo y llevábamos al consejo escolar. Así que gracias por la paciencia, siempre nos han respondido, y se pudieron ir solucionando todo lo que fue pasando en el camino. El jardín 901 también, ¿no? Sí, ahora vamos a ir a recorrerlo. Es una hora más complicada, porque es el cambio de cubierta y demás. Así que, al igual que pasó en la escuela 2, es una hora que van a trabajar más los fines de semana para que los chicos no tengan ninguna dificultad. Igual que en la escuela San Martín, que van a trabajar, que es el cambio del techo completo, van a trabajar en la época de receso, para que los chicos no interrumpan sus clases y trabajen de manera cómoda, y que se garantice la escolaridad normal. ¡Gracias!